Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Colet de la Academia audiciona en La Voz México y Carlos Rivera reacciona. Así le fue a la ex alumna del reality show de televisión azteca. La noche de este domingo, 21 de octubre, los televidentes se llevaron otra sorpresa, luego de que en La Voz México apareció una ex alumna de la Academia para audicionar. Hablamos de Colet, quien cantó el tema culpable o no y de inmediato, logró que Carlos Rivera volteara su silla. Pero no solo él quedó impresionado con su voz, también Natalia Jiménez. Esto ocasionó que Rivera se conmoviera tanto, al ver que otra de sus ex compañeras buscando una oportunidad para destacar. Cuando terminó su presentación, Colet fue cuestionada sobre la decisión de pisar un escenario diferente al de televisión azteca, por lo que aprovechó las cámaras de Televisa para romper el silencio. No pude continuar por muchas firmas de contratos, que tuve y acabo de ser libre y vine por una oportunidad, expresó Colet. Minutos después, y sin pensarlo dos veces, se fue con Carlos Rivera y finalmente quedó en su equipo, contrario a la decisión de Erika Alcocer. Por lo que ahora habrá un duelo de ex integrantes de la Academia en La Voz México. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias!